¿Cómo quitar la orina de un colchón? Trucos y los mejores consejos Las manchas de orina y los olores que éstas generan en los colchones pueden ser bastante desagradables y difíciles de eliminar si no se limpian con rapidez Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Te lo voy a agradecer Quitar la orina con bicarbonato El siguiente truco casero es también una buena solución para remover la orina del colchón Coloca aproximadamente una taza llena de bicarbonato de sodio con un poco de agua en la zona manchada de orina Cubre el colchón con plástico grande y deja que actúe durante al menos 6 o 8 horas También puedes usar una fórmula mágica dos partes de bicarbonato, dos partes de vinagre y una parte de detergente Aplica sobre el orinado y verás como en unas horas ha desaparecido Pasado este tiempo, retira el plástico del colchón y aspira el bicarbonato de sodio Comprueba que esté absorbido la mancha de orina por completo Y rocía el colchón entero con un spray desinfectante Este es un producto que acabará con todos los gérmenes y dejará el colchón con un olor muy fresco y limpio Si el método anterior no da los resultados esperados, puede probar con la siguiente mezcla para quitar las manchas de orina y el olor desagradable del colchón Mezcla un litro de peróxido de hidrógeno con una taza de agua y media taza de bicarbonato de sodio Espársela sobre la mancha y deja reposar durante 30 minutos Luego, retira la mezcla y deja que se seque al aire Limpiar a vapor para eliminar la orina del colchón Y terminamos este video con los mejores consejos para quitar la mancha de orina de un colchón Descubriéndote otro de los mejores trucos, usar la vaporeta Limpiar con vapor te ayudará a retirar la bacteria y suciedad acumulada en la zona Además, es una forma ideal de retirar los restos de pipí seco y el olor que pueda haber en el colchón Para optar por este método de limpieza, tan solo deberás tener en cuenta estos consejos En media hora tendrás tu colchón limpio y desinfectado Deberás esperar un día entero para poder volver a usarlo, ya que es el tiempo que suele tardar en secarse Es recomendable colocar el colchón en vertical para que el agua se curra bien y se seque por todos los lados Es idóneo hacer la limpieza con vapor por todo el colchón Y no solo sobre la mancha, para que así consiga un resultado mucho más higiénico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!